Buenas tardes, quiero agradecer al Dr. Halloway y a su mesa directiva por la oportunidad de participar en este simposio y al Dr. Sergio Sánchez García por su amable invitación. Les voy a hablar sobre obesidad y deterioro cognitivo, sobre los posibles mecanismos fisiopatológicos asociados, así como posibles intervenciones en adultos mayores con obesidad. Como saben, la obesidad y el deterioro cognitivo son dos problemas de salud pública vigentes. Sabemos que la obesidad se relaciona con múltiples enfermedades cardiovasculares, pulmonares, con cáncer y también con desenlaces geriátricos específicos, entre ellos las limitaciones funcionales, la discapacidad, se ha asociado a peor calidad de vida, consecuencias sociales y económicas y también a deterioro cognitivo. Incluso el envejecimiento y la obesidad comparten características biológicas. Se sabe que este tejido diposo, seneciente, envejecido, se caracteriza por una reducción en su tamaño, pero no por eso deja de ser potencialmente activo. Se ha asociado con disfunción endotelial, con reducción de la vasculatura, con esta lipotoxicidad vascular, así como una angiogénesis disminuida, que tarde o temprano tiene alteración o tiene implicaciones en múltiples sistemas y el cerebro no era una excepción. En esta imagen podemos relacionar la adiposidad con muchos otros mecanismos. Vean que una hiperinsulinemia provoca disfunción endotelial, aumento de interleucina 6, de factor de necrosis tumor alfa, y esto al inducir disfunción endotelial y causar hipoperfusión cerebral, se asocia al aumento en la producción del beta-amiloide, a una disfunción endotelial que se debe principalmente a una reducción en las acciones del óxido nítrico y el aumento de la producción de estrés oxidativo. Además, recientemente se ha vinculado con la disbiosis intestinal y como esta obesidad favorece alteración en la permeabilidad de la barrera matencefálica y en muchos de los transportadores de insulina. Es así que un índice de masa corporal elevado se ha asociado a riesgo de demencia, tanto por aumento de la inflamación, por niveles altos de citocinas y por hormonas producidas por este tejido adiposo. Esta adiposidad central incluso se asocia con cambios en la sustancia blanca y alteraciones en la barrera matencefálica y atrofia cerebral. La alteración en la función endócrina mediada por hormonas y adipocinas debido al aumento de este índice de masa corporal también se ha asociado a demencia. Es así que la obesidad puede afectar la secreción de insulina y tiene un impacto en el metabolismo cerebral de la glucosa. ¿Pero qué dice la evidencia en estudios clínicos? Incluso epidemiológicos se ha asociado que el ser obeso en menores de 65 años sí tiene una asociación positiva para demencia, pero no ocurre lo mismo en mayores de 65 años. Parece que el riesgo relativo incluso se mueve hacia ser un factor protector. Sin embargo, esto sigue siendo de alta controversia. El sobrepeso actualmente se considera un factor de riesgo para demencia en adultos mayores, aquellos que tienen más riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer y que sean mujeres. Incluso la obesidad abdominal se asocia con mayor riesgo de deterioro cognitivo independientemente del riesgo de otros factores o la asociación con otros factores. Incluso se ha visto en múltiples estudios de diversos diseños transversales longitudinales esta asociación entre obesidad y deterioro cognitivo o se ha tratado de medir y a pesar de la heterogeneidad de la evidencia y a pesar de controlar por factores potencialmente confusores como hipertensión, dislipidemia o incluso diabetes, se ha visto que existe una asociación entre obesidad y deterioro cognitivo principalmente para aquellos menores de 60 años. Es así que no podemos dejar de olvidar la probable contribución vascular que favorece un decremento en la vasculatura hipocampal también asociado a la obesidad. Esta alteración de la barrera notoencefálica conlleva a neuroinflamación y a neurodegeneración. Incluso el propio microbioma intestinal tiene un rol en la disfunción cognitiva. Así como la evidencia actual que demuestra que a pesar de que existe esta paradoja entre obesidad y deterioro cognitivo pensando que pudiera proteger en la vejez, esto todavía falta mucho por estudiarse y por aclararse. Se necesitan más estudios con más seguimiento para finalmente poder dejar clara esta potencial asociación. Un ejemplo de posibles intervenciones, me permití mencionarles el día de hoy dos modelos de dieta donde una de las particularidades para combatir la obesidad es la actividad física y el régimen dietético y en los adultos mayores no hay una excepción. Dos modelos que quizás son los más estudiados, la dieta DASH más para hipertensión, la dieta mediterránea más para desenlaces cardiovasculares, que incluye altas cantidades de frutas, verduras, cereales integrales, nueces, semillas, la ingesta también de aceite de olivo en su mayor cantidad y moderada cantidad de pollo, de aves, de lácteos, incluso de vino y escasa o nula de carnes rojas. Estudios previos han destacado el papel que ejerce esta dieta sobre el efecto antiinflamatorio particularmente al disminuir interleucina 6 y factor de necrosis tumular alfa. Incluso un análisis que incluye un estudio muy representativo que es el PREDIMED demostró que la dieta mediterránea redujo el riesgo de, en comparación con una dieta baja en grasa para enfermedad vascular cerebral en un 40% versus un 20%, no así para mortalidad cardiovascular global. Otras dietas como la cetogénica también se ha asociado con una reducción principalmente de factor de necrosis tumular alfa. Entonces parece ser que la dieta tiene un efecto en la neuroinflamación y particularmente a través del microbioma intestinal. Me permití presentarles el día de hoy este estudio reciente principalmente porque es representativo respecto a este modelo de dieta principalmente en una enfermedad como podría representar la enfermedad de Alzheimer con un modelo de deterioro cognitivo particularmente frecuente en nuestro medio. En este estudio se incluyeron más de 500 sujetos, se incluyó muestra de líquidos o falorrequidos de algunos biomarcadores e incluso se hicieron diferentes categorías clínicas, gente con cognición normal, con riesgo de deterioro cognitivo leve, con quejas subjetivas de memoria, incluso con sujetos familiares. Aquí después de hacer una evaluación neuropsicológica completa, se midió el apego a la dieta mediterránea. Después de controlar este apego, también se midieron diferentes radiotrazadores por diferentes fases de neuroimagen para medir el volumen en la sustancia gris, observando después de ajustar diversos modelos cómo esto fue posible concluir o más que nada mostrar lo siguiente. Vean que el promedio de edad de este estudio fueron los 70 años, cerca de los 70 años, el promedio de educación, cerca de los 15 años. También se observó que eran personas que hacían actividad física, que el apego a la dieta mediterránea fue de un apego moderado, que eran una buena proporción portadores del gen de la polipoproteína E4 como el factor de riesgo más vinculado a la enfermedad de Alzheimer y que una buena proporción calificó con un deterioro cognitivo leve. Después de hacer diferentes modelos, sobresale que no se encontraron diferencias específicas respecto al desempeño cognitivo en aquellos que calificaban con una dieta de consumo moderado. Sin embargo, cuando se compara con la presencia de diversos biomarcadores, se observa que tanto para proteína tau fosforilada como A-beta 42 y a la relación A-beta 42-40, hubo una relación estadísticamente significativa en aquellos que consumían dieta mediterránea en un porcentaje moderado. También cuando se quiso vincular con la atrofia cerebral, se observó una diferencia estadísticamente significativa de menor atrofia cerebral, principalmente medial, para aquellos que independientemente de que fueran portadores o que tuvieran biomarcadores positivos para A-beta 42 y proteína tau, esto se asoció a menor disminución del volumen cerebral. Aquí lo podemos ver en esta imagen, como el análisis basal de este cerebro, situándonos incluso en la figura B, donde hay áreas de interés particular, como podría ser el hipocampo y la región paripocampal, así como la región temporal medial, se observó que en aquellos que calificaban a este grado de consumo, tenían menor atrofia a nivel cerebral. Este estudio concluye que la mayor adherencia a la dieta mediterránea se relaciona con un mayor volumen de la materia gris a nivel medial temporal, con menor relación de A-beta 42-40, así como de la proteína tau, que el apego a la dieta mediterránea podría ser un factor protector para la neurodegeneración y el deterioro de la memoria, así como una menor disminución de volumen de regiones claves, como es temporal medial, incluso hipocampal. Entonces, podría ser un detonante de una interacción entre amiloidosis, depósito de tau y otros procesos en la neuropatología, asociadas a estrés oxidativo y a inflamación, característicos de la enfermedad de Alzheimer. Finalmente, agradecerles atención con esta imagen, donde diferentes asociaciones internacionales se han sumado para elevar el interés sobre la salud cerebral óptima, donde se promueven conductas saludables que incluyen no tabaco, mayor actividad física, dietas saludables, mantener un adecuado índice de masa corporal y el control de factores de riesgo, como podría ser la hipertensión, la dislipidemia, la glucosa, asociado a toda esta lesión vascular que muchas veces acompaña al envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas. Muchas gracias por su atención.